Cuando llegue a la posición no te apure, ahí vas a hacer una pausa Ok, muévete Ok, vamos Ok, vamos Vamos Vamos, vuelve, posición Vamos, vuelve Muy parado, mijo, está bloqueando muy parado Vamos, va bajito Va bajito Ok, vamos Ok, vamos Vuelve, vuelve Vamos Vamos, vuelve, vamos Vuelve Vamos Vamos Vuelve, vuelta, vamos, vamos Muy bien Vamos 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 Vuelve Vuelve No te mire No te mire, está virando Abajo Abajo Vuelve Vuelve Abajo Tiene la mano derecha al frente Tiene la mano derecha al frente Vamos Ok, ahí, queda adelante Empuja con la mano derecha al frente Empuja Eso es El paso está muy largo Ok Repite No levantes el pie El paso está muy largo Ok El paso está muy largo Te quedan dos No abre todo Ataca, eso es Te queda una Ataca esa bola Termina bien Te queda una Sin embargo Gracias. ¡Puha! 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 Gracias por ver el video.